Me incitas a seguir flagelándome, lleno de gustar tu sangre El tormento que humedece y que me obliga a suspirarte más Suspirarte más Puma mi mente y aniquílame, despojada del infinito Hazme recordar los sufridos y podrá dañarte Así podré cumplir el amor En el infierno de tus ojos Están amadas mis lágrimas y haberlo erudirte En el infierno de tus ojos Están amadas mis lágrimas y haberlo erudirte ¡Oh, Dios mío! Me incitas a seguir flagelándome, lleno de gustar tu sangre El tormento que humedece y que me obliga a suspirarte más Suspirarte más Puma mi mente y aniquílame, despojada del infinito Hazme recordar los sufridos y podrá dañarte En el infierno de tus ojos En el infierno de tus ojos Están amadas mis lágrimas Quiero erudirte ¡Oh, Dios mío! 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 Me incitas a seguir flagelándome, lleno de gustar tu sangre El tormento que humedece y que me obliga a suspirarte más Suspirarte más Suspirarte más ¡Chau! Mi boatsá Están amadas varias ernas Gracias.